Un saludo especial a los pastores de todo el mundo Soy feliz, oh mi señor Hoy le canto con amor Porque ha hecho maravillas y milagros en mí Porque ha hecho maravillas y milagros en mí Soy feliz, oh mi señor Gloria al nombre del señor Hoy le canto con el alma Dando gracias por su amor Hoy si tú eres el salvo Venga Cristo mi señor Con su sangre de su amada Limpiará en tu corazón Con su sangre de su amada Limpiará en tu corazón Hoy soy feliz Canto de honra Gloria al nombre del señor Hoy le canto con el alma Dando gracias por su amor Hoy le canto con el alma Dando gracias por su amor Amén Amén